El radical cambio físico y estético de Daisy Anaí tras divorciarse de Edwin Cass Daisy Anaí, quien fuera pareja de Edwin Cass y lleva a otro hijo del cantante en su vientre, da golpe de orgullo en pleno escándalo y muestra las pruebas de su drástico cambio físico. El líder de Grupo Firme y la madre de sus hijos, quien por cierto está otra vez embarazada del cantante, ya pusieron tierra de por medio, pero ahora la expareja del intérprete demostró de lo que es capaz. Y es que la influencer compartió una serie de fotografías en las que no solo presumió su pancita, la cual por cierto ya luce bastante bultada, sino que en pleno escándalo de su separación, dio una probadita del drástico cambio de look al que se sometió. Así que colgó un carrusel de imágenes en las que luce esplendorosa y ahora con la melena rubia. Sin embargo, esta radical transición en su imagen no solo sorprendió a sus seguidores, también desató las sospechas entre sus haters, pues muchos comenzaron a especular que Daisy podría haber pasado por el quirófano para cambiar su aspecto puntualmente. Algunos dicen que su nariz luce mal respingada y fina. Anaí aprovechó para acompañar esta publicación con un mensaje fuerte y claro, así que escribió, y cuando piensas que nada te va a quedar, que no te verás bien, sale la pancita y te hace sentir la más bonita del mundo. Te amo bebé Cristian, estamos trabajando juntos en eso. Aunque sus frases desataron la incertidumbre, pues en un principio se creía que iba a tener una niña. Pese a que algunos pusieron en duda que su nueva belleza sea natural, la realidad es que Daisy se muestra radiante y con el ánimo hasta arriba. Fue lejos de sufrir por su truene con Edwin, ella se dedica a consentirse y a disfrutar de la dulce espera. Así que quiso mostrarle a sus seguidores lo bien que quedó con su nuevo look, y de paso dio un golpe de orgullo en medio de la tormenta. El look castaño oscuro pasó a convertirse en una sensual cobrisa de melena alargada. Entre los cambios más recientes, observamos un lock bob recto en tonos rubios que marcan más sus facciones. El cambio es tan notorio en la ex de Edwin Cass, que luce más maquillada y con ropa moderna, dejando ver que está atravesando una etapa en la que puso prioridad a sí misma. De alguna manera transmite un mensaje de amor propio, por sobre todo los desamores que existan. Daisy Anaí nació el 1 de septiembre de 1994 y es originaria de Sinaloa. Desde la adolescencia conoció al vocalista de Grupo Firme. Actualmente es una influencer con alrededor de 3.2 millones de seguidores en Instagram. Suele subir fotografías de sus familias, viajes y algunos de los productos que oferta. La mexicana ha incursionado en la industria de los cosméticos con su propia colección dentro de una marca mexicana. Se trata de Anaí Connection, que forma parte de la marca de productos de maquillaje Kenia Ontiveros Beauty, fundada por una mujer originaria de Sinaloa. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? Déjanos tus comentarios aquí abajito y estás escuchando la mejor FM 95.5 con Héctor Sermeño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!